¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 224 del manga de Jujutsu Kaisen. Y qué les puedo decir, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente brutal, ya que sí, la batalla de Satoru Goujo contra Sukuna finalmente da comienzo. Y sin duda alguna no decepciona, ya que tenemos de primera instancia una especie de calentamiento donde ambos muestran su fuerza. Y sobre todo tenemos un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que sin lugar a dudas está totalmente brutal. Aunque como lo mencioné apenas es el principio de esta tremenda batalla. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 224 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 2. Siendo la continuación directa del capítulo anterior donde vimos a Goujo lanzar su púrpura al 200%. Además de que como recordaremos, en el capítulo pasado Goujo se burló un poco de Sukuna diciendo que este era el retador. Es decir, Satoru Goujo es el campeón actual y aquel que está aspirando a derrotarlo es el propio Sukuna. De esta manera continuamos el capítulo directamente con un Sukuna algo molesto por la afirmación que hizo Satoru. Diciendo el retador, ¿en serio crees que tienes la ventaja? Solo por haber lanzado un ataque sorpresa a Goujo Satoru, solo eres un pez en mi tabla de cortar. Eres un poco más escurridizo que los demás, pero sigues siendo un pez sin nombre al fin y al cabo. Observando como en ese momento Sukuna regenera sus manos sin ningún problema. Así es, teníamos algunas teorías con respecto a que el púrpura de Satoru podría impedir la regeneración de Sukuna. Pero al parecer esto no se cumplió, ya que Sukuna puede regenerarse sin ningún problema. Además de que es muy interesante que Sukuna haga referencia a cortes de pescado como si su técnica de cortes estuviera basado en la cocina. Algo que podría ser muy interesante, ya que como recordaremos Sukuna también posee una técnica de fuego. Por lo que imaginen que a final de cuentas, la técnica maldita de Sukuna es la de un cocinero. Creo que eso sería bastante gracioso, pero muy interesante también. Pero bueno, regresando con la situación, observamos como Sukuna se pone en guardia acumulando una gran cantidad de energía maldita en sus puños. Para después decir, lo primero que haré será quitarte las escamas. Ante esta situación, Satoru Goujo le responde, si estás tan seguro, entonces ¿por qué sigues usando esa cara? ¿Acaso querías que fuera más suave contigo solo por usarla? Desafortunadamente para ti he estado haciendo un entrenamiento especial. Ahora observando a Satoru Goujo de igual forma acumulando energía maldita en sus puños. Y diciendo, no importa si es el rostro de Megumi, puedo golpearlo sin problemas. Y bueno, es bastante curioso lo que menciona Goujo. En primera instancia, todavía no está muy clara la razón por la que Sukuna no ha recuperado su verdadero rostro. Tal vez tenga algo que ver con su pasado. Aunque también como recordaremos en capítulos anteriores, Sukuna mencionó que ese rostro era bellísimo. Confirmando que desde siempre Sukuna amaba a Megumi. Por otro lado, también puede ser como lo dice Goujo, que tenía la intención de tal vez afectar mentalmente a Goujo. Ya que a pesar de que este pueda mencionar que es inmune a golpear a Megumi, a final de cuentas, este sigue siendo importante para él. Pero bueno, otro punto importante que se nos menciona en este diálogo, es que al parecer Satoru realizó un entrenamiento especial. Pero todavía no sabemos el resultado de este. Y creo que será muy interesante saber qué es de lo que Satoru es capaz en este momento. Ya que sin duda alguna el rival al que está enfrentando no es cualquier cosa. Pero bueno, regresando con el manga. Ahora observamos que Goujo menciona que la razón por la que no tiene problema en golpear a Sukuna a pesar de tener el rostro de Megumi. Es porque la cara de Megumi es idéntica a la de Toji. Así que sin duda alguna podrá golpearlo. La verdad es que me llama la atención que Goujo mencione a Toji. Ya que justamente está usando su vestimenta. Obviamente creo que Satoru no va a olvidar aquel que le pegó una paliza. Y precisamente esta pelea estamos a punto de verla en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Que va a ser totalmente épica. Pero bueno, regresando con la situación. Goujo menciona que te las arreglaste para sobrevivir a la muerte una vez mientras estabas en Yuji. Así que he estado pensando que me preocuparé por Megumi después de matarte. Básicamente a lo que hace referencia Satoru es que sin importar que intente matar el cuerpo de Megumi. A final de cuentas Sukuna puede sobreponerse a la mismísima muerte tal como lo hizo con Itadori. Por lo que no tendría ningún sentido contenerse al golpear a Megumi. Además de que creo que claramente Satoru debe tener un as bajo la manga para resolver esta situación. De cualquier manera una vez que ambos han hablado ahora si comienza el combate. Observando como tenemos un duelo cuerpo a cuerpo. Ya que Sukuna lanza una patada mientras Satoru bloquea. Y posteriormente vemos un intercambio de puños. Demostrando la habilidad de ambos peleadores. Mientras tanto observamos que en este punto Goujo hace gala de su habilidad. Ya que se deja caer para esquivar el puñetazo de Sukuna. Y posteriormente desde abajo ataca al mismísimo Sukuna lanzándolo contra un edificio. Hay que recordar que Goujo posee la habilidad de rojo y azul. Lo cual le permite atraer y repeler. Por lo que más que nada lo que veremos a lo largo del episodio. Y estas habilidades que parecieran telequinéticas de Goujo. Al lanzar objetos vienen de estas dos técnicas. Ya que si continuando con la situación observamos que Goujo pone tal impulso para lanzar a Sukuna. Que es capaz de lanzarlo a través de varios muros. Hasta que finalmente vemos como Sukuna puede ponerse de pie. Pero al parecer esto no es suficiente. Ya que observamos como Satoru rápidamente utiliza nuevamente su técnica maldita. Para desprender una parte del puente donde se encontraba parado Sukuna. Lo cual lo desestabiliza y lo toma completamente por sorpresa. De esta forma una vez más Satoru Goujo utiliza su técnica. Para lanzar el pedazo de puente donde se encontraba Sukuna en contra de un edificio. Mostrando su increíble control sobre sus habilidades. A lo que llama la atención es que en la gran mayoría de esta parte de la pelea. Observamos tanto a Satoru Goujo como a Sukuna sonriendo. Ya que parece que ambos están divirtiendo. Obviamente en algún punto de la historia se nos comentó la soledad de los más fuertes. Es decir que nadie lograba comprender lo que era ser el más fuerte de todos. Pero en este momento creo que ambos tanto Sukuna como Goujo se sienten felices. De haber encontrado a alguien con el cual puedan soltarse. Y vamos a ver que es lo que resulta después de esta épica pelea. Pero bueno a pesar del brutal ataque de Goujo. Observamos que Sukuna puede librarse sin ningún problema. Hasta este punto más que nada hemos visto a Sukuna a la defensiva. Y escapando de todas las ofensivas de Satoru. Hasta que finalmente se decide atacar. Utilizando una especie de disparo con el dedo. Diciendo desmantelar. Obviamente esta es una de sus técnicas de corte. Aunque claramente también es una referencia a Yu Yu Hakuszu. Ya que si en este capítulo veremos varias poses en honor a Togashi. Cosa que sin duda me llamó bastante la atención. Pero bueno observamos que el ataque de Sukuna no iba directamente al propio Satoru Goujo. Sino que lo lanzó en contra del edificio que se encontraba detrás de él. Sorprendiendo a Satoru ya que no se esperaba este ataque por parte de Sukuna. De esta manera mientras Satoru voltea para ver lo que estaba ocurriendo con el edificio. Sukuna se lanza rápidamente en contra de este. Aunque como recordaremos. Gracias a la técnica maldita de Satoru Goujo. Sukuna no puede impactar en su rival. De hecho observamos como Satoru desactiva su técnica. Para así sujetar a Sukuna. Y lanzarlo en contra del edificio que se encontraba cayendo. Esto llama la atención de Sukuna. Ya que supongo que no se esperaba que Satoru tuviera que desactivar su técnica para tocarlo. ¿Será que esto podría ser una debilidad del infinito de Satoru Goujo? Honestamente no lo sé. Pero vamos a ver si en un futuro Sukuna saca ventaja de esto. Y ahora si continuamos con una de las escenas que más me encantó del episodio. Ya que justamente debido a que Satoru lanza a Sukuna contra el edificio. Ahora vemos una pelea dentro de un pasillo del edificio que se encuentra cayendo. Por lo que si la gravedad está completamente distorsionada en ese lugar. Al grado de que podemos observar como hay una puerta en medio de ambos. Y de esta forma los dos preparan uno de sus ataques más poderosos. De hecho precisamente en este momento vemos como Satoru prepara su golpe al más puro estilo de Gon. Honestamente como dije estas páginas son totalmente brutales. De esta forma obviamente después del impacto del poder entre Sukuna y Satoru Goujo. El edificio queda completamente destruido. Pero observamos que por obvias razones tanto Sukuna como Satoru están totalmente intactos. Mientras que Satoru con una sonrisa dice. Voy a fingir como que todo este desastre lo provocaste tú solo. A lo que también Sukuna con una sonrisa simplemente dice. Mira quien habla. Pero en este momento Satoru Goujo recuerda que Mei Mei iba a transmitir su pelea en vivo. Por lo que su mentira no va a funcionar. Terminando el capítulo con la frase. El enfrentamiento entre dos monstruos la ciudad no logró soportarlo. Terminando de esta manera el capítulo. Y también diciéndonos que al parecer la próxima semana estamos de descanso. Pero bueno la verdad es que hemos tenido varios capítulos extremadamente interesantes. Por lo que valdrá la pena la espera. Sobre todo ahora que estamos en una de las peleas más brutales de Jujutsu Kaisen. Y bueno que les puedo decir. Sin duda alguna esta pelea fue bastante interesante. Pero claramente se ve que todavía es un calentamiento. A mi parecer ambos oponentes todavía tienen muchos haces bajo la manga. Por un lado sabemos que Sukuna no ha utilizado a sus Shikigamis. Es decir la técnica de las 10 sombras. Por ahora solo utilizó su propia técnica maldita que es la de corte. Y ni siquiera su máximo potencial. También hay que recordar que Sukuna tiene un arma secreta. La cual le dio Yorosu antes de morir. Por lo que esta podría ser vital en la batalla. Por otro lado Satoru Goujo también mencionó un entrenamiento especial. Por lo que es probable que tenga nuevas habilidades. La teoría de los colores todavía puede ser canon. Ya que como vimos Púrpura parece que no es tan efectivo en contra de Sukuna. Así que probablemente Satoru sí tendrá que desarrollar nuevas técnicas. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías con respecto al episodio. Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a The Loco Steve, Emanuel Castro, Shoto, Junito Furcal, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.